Bien, comenzamos la semana, como les decía hoy, esta última semana del mes de noviembre de este año que ya, ya le abrimos las puertas a diciembre y a las festividades, ¿verdad caballeros? Sí. Ya estamos literalmente en Navidad, oficialmente, ya después del Día de Acción de Gracias se puede decir que estamos en Navidad, ¿verdad? No, y feliz, es una Navidad muy contenta. Amén, así sea. Claro, porque tenemos que comenzar tranquilos, ¿verdad? Sí, señor. Donde no van a estar tranquilos es en el PLD. Hay problemas, hay problemas, como decía un niño, mi hijo mío. Un tema del PLD, pues imagínate. ¿Del PLD? Sí, hombre. Todavía son abiertas. Sí. Cuando sean cerradas es del PLD. No, no, ahora mismo son cerradas. Serán abiertas posiblemente. ¿Y hay terreros ahora mismo? Primarias. Sí, lo que pasa es que la última, la primera vez que el PLD no las ha hecho fue ahora en la elección de pasada, donde por el acuerdo entre los dos líderes decidieron hacerlo así. Pero siempre ha sido, siempre ha habido primaria en el PLD, en el PLD fundamentalmente. En el PRD también. Nosotros tenemos que hacer un programa que se llame como el bulto electoral. La cantidad de cosas implícitas que hacen los partidos, basadas en intereses del momento. La circunstancia. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de, ok, pueden ser abiertas o cerradas las elecciones, las primarias, pero ¿quién elige los precandidatos? Los precandidatos. ¿Cualquiera puede ser precandidato? No, debería ser por una primaria, ¿verdad? ¿Precandidato? Sí, bueno, así mismo precandidato. O sea, es verdad, pueden ser abiertos y cerrados, pero para yo estar en esa lista. O sea, vamos a suponer que es cerrada. Ok. Cerrada. Entonces, yo puedo perfectamente el lunes, que próximo lunes, una semana de hoy, voy al PLD, me inscribo en el PLD o voy al PRM, me inscribo en el PRM y yo puedo ir, participar en el proceso de primaria en contra de Luis Abinader, Dipolito Mejía o de Leonel Fernández, de Danilo Medell, quien sea. Si fueran abiertas. Si fueran cerradas o abiertas, no importa. No, pero para tú primero ser precandidato, tú tienes que ser miembro del partido. Perfecto, yo me inscribo el lunes. Bueno, yo creo que él se inscribió. No, no. Tiene que tener un... Entonces, no hay nada abierto. No, en el PLD ahora mismo. Ni hay nada cerrado. Oye, oye, el padrón electoral del PLD está cerrado hace varios años, que no puede entrar nadie hasta que ellos decidan abrirlos. El padrón electoral, o sea, las personas que están capacitadas para... Entonces, no hay nada abierto para... Si tú quieres ser miembro mañana del PLD, o tú quieres ir al partido, si no, el padrón está cerrado, hasta no lo aviso. Esos partidos son más cerrados. Lo que tienen es a uno como títer en función de que a ellos les conviene que ganar o no. Hay un grupo que le interesa que sean abiertos y otro le interesa que sean cerrados para que sus números lo den mejor. Pero no es verdad que son abiertas nada o cerradas. Otra pregunta. No, tú puedes ir a... ¿Son obligatorias reales? Sí. ¿Por qué no me incluyen? ¿Quién te dijo? Aquí cuántos partidos en un momento dado se sientan en una silla y toman una decisión de no hacer una convención. Lo que pasa es que se supone que lo que hacen es que hacen una reunión como tipo asamblea donde la militancia de ese partido confiere poderes. Cuando tú quieres buscarle la vuelta a la cosa, tú se la buscas. A mí me encanta porque tú cuando quieres buscarle la vuelta a un político... Ah, tú hice yo. No, pero tú me dices, claro, ¿con qué convención fue Danilo a las elecciones pasadas? Con un poder extraordinario que le dio al comité central. ¿En cuántos...? ¿Central o política? Central. ¿En cuántos entonces fueron abiertas o cerradas? No, no, en ese caso fue excepcional. No, pero está bien. Es que los partidos siempre logran hacer lo que quieran. Dime una cosa, de todos los precandidatos que fueron a las elecciones, ¿cuántas, todo, tres mil y pico creo que de posiciones a nivel nacional? ¿Cuántas tú crees que fueron por convención, por primaria? Ellos hicieron, lo que pasa es que ellos le llaman de una forma diferente, los partidos tienen una estructura. Entonces la estructura, en los partidos pequeñitos, por ejemplo, dice, bueno, el candidato de fulano ya hace un día una asamblea, a una reunión para el país y votar a la que tienen el poder para hacer eso y escogen a Guillermo Moreno, por ejemplo. Guillermo Moreno es el candidato, perfecto, ya se acudió. O sea, y lo mandan a la Junta Central Electoral y lo hace legítimo. ¿Es así? ¿Tan sencillo como eso? ¿Tan fácil? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en los partidos grandes, como PRM, PRD también incluido, y el PLD, bueno, pues hay una estructura todavía mucho más fuerte, y en el caso particular del PLD, bueno, pues se pusieron de acuerdo en las elecciones pasadas, porque había un conato de incendio, y entonces dijeron, bueno, aquí lo que hay es esto, ¿un qué? Un conato de incendio. Un conato. Tú me vas a tener que enseñar a ver cómo que tú coges las cosas. Pues bien, estamos bien. Él debería haber sido abogado, ¿no? Conato de incendio, y lo mismo que ya están diciendo ahora, mira, mira. Yo como Fidel Picharo que dice, prostitución jurídica, ¿no es? Puede ser. Sí, pero mira, ahí están diciendo, por ejemplo, Leonel Fernández está en la Feria del Libro de México, y entonces a Binadel te está robando un asesor que era de él, hubo un consultor que lo usó. Bueno, pues mira, a Binadel va bien, porque ahora ese consultor, si lo tiene del lado de él, conoce el contrario, y le va a decir, mira, lo que yo usé, aunque la ética supone que debería funcionar ahí, pero no es así, lo que yo usé a favor de Leonel Fernández, para contra ti, fue esto. Ahora vamos a usar esto en contra de él. Me parece interesante eso. Cómo tú te puedes contratar un pelotero del equipo contrario, o un manager del equipo contrario, que sabía cómo hacían las señas, mira, la seña que le hacíamos para de esto es así, así, así. Así tú ahora lo contratas de este lado, ya, perfecto. Pero Leonel Fernández está haciendo su trabajo, mira. Terrero, el cabildeo internacionalmente, el lobismo, ¿está prohibido? No. ¿Y aquí está prohibido? No, pero tampoco está prohibido. Pero aquí yo no puedo hacer, ¿cómo se llama cuando tú haces una gestión política, gubernamental, un cabildeo, pero sin corrupción? Claro. ¿Cómo se llama? No, una gestión. O sea, yo quiero convencer a un legislador, convencer a Andrés Terreno, a quien sea, si es funcionario, de que un proyecto es bueno, un proyecto es malo. Mira, mira, mira lo que pasa, eso no es nada malo, lo que pasa es que aquí se convierte en chisme. Pero yo estoy hablando de legalidad. No, pero ni legal ni ilegal. O sea, tú te paras y tú vas a hablar ahora mismo con el presidente de la Cámara de Diputados y le dices, mira. Entonces, cuando tú quieres un proyecto abiertamente, abiertamente, tú puedes tratar de que los legisladores lo aprueben. Sí. Sin un maletín en la mano. No, claro que no. El maletín nunca debería existir. Convenciéndolo. No, porque lo que debería ser seguro es que eso sí beneficia a la mayoría. Si beneficia a la mayoría, no debe haber ningún maletín para nada. Lo que pasa es que... ¿No crees que Franklin Almeida está siendo muy fuerte con Peralta? Él siempre ha sido así, ¿eh? ¿Quién? Franklin Almeida. Siempre. A ver, búscate para atrás la historia, ¿eh? No es que un nuevo Franklin Almeida. Él siempre ha sido así. ¿Y nueve invitas que tú crees que está haciendo? No, hay de todo. Es lo que uno quiere, lo que quiere que sea candidato a Leonel Fernández. ¿Es lo que él quiere? Y Peralta quiere que Danilo... ¿De Danilo? Entonces lo mismo. Pero Peralta dijo que Danilo no está en reelección. Bueno, pero es que están hablando no es de reelección, están hablando de lo que quiere, abierta. Vamos a decir, Almeida quiere cerrada. Ajá. Y Peralta quiere, abierta, porque no podemos hablar de candidato. Sí. ¿Y quién sería el candidato si no es Danilo? Ellos tendrán. Muchísimo. Peralta, Gonzalo. Sí, sí, Navarro. Navarro. Danilo. Danilo. Danilo, Peralta, Gonzalo. Danilo, Peralta, Gonzalo. Pero mira, acuérdense que hay una fábrica de presidentes ahí. No, no, claro. No, es lo mismo. Tú tienes a Francisco Javier García está ahí. Ah, Francisco Javier. Está ahí todavía. Francisco Javier. No creo que Temito Clementa, Rádame Segura, vayan ahora. Tienen que estar... Tienen su proyecto, ¿eh? Lo tienen. Sí, pero no creo que haya terminado el proceso. No, pero tienen el proyecto y tienen lauros. Claro que sí. Tienen lauros. Sí. A lo interno. Pero necesitan... Pero le va mejor abierta. Necesitan votar. Le va mejor abierta. Sí, y también está Francisco Domínguez Brito, que también tiene un buen perfil, tiene lauros a lo interno. Casi casi Piquera pasaba para entrar al comité político, por dos o tres votos no pasó. Digo, no fue en dos o tres votos, pero cortico. Y hay una buena gestión, tiene el respeto. Procurador. Procurador. Es procurador. Ah, el Jan Alain también. También. Sí, sí. Se está perfilando también. Oh. Sí, sí, sí. Y es joven. Joven. Bueno, tiene tiempo para que se anota. Claro, la fábrica del presidente. Sí. Y eso mismo debería tener también el PRM. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y más gente joven. ¿Usted cree que eso es así, realmente? ¿Qué así que? Que le van a dar chance a todos esos jóvenes. O si ahora la CIA abierta tienen que darle chance. Pero no, no, oye, 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 que pregúntame interesante. Claro que le van a dar chance porque nosotros se van a morir. O por ejemplo, acá, ¿por qué tú crees que esté él no la cosa? No. No. Tiene que haber un recambio de liderazgo. No, no, pero mira, 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 acuérdate de lo que hablamos, ¿eh? A ver. Oye, oye, el caudillismo es malo. Siempre. Para los jóvenes. Hasta que llegan a viejos. Cuando esos mismos jóvenes llegan a viejos, quieren ser caudillos. Ok. Entonces, esos van a morir de una forma u otra. Mira, Fidel Cato murió. Ya hubieron elecciones ayer en Cuba. ¿Y hay un edad límite para ser presidente? No, ninguna. ¿O para iniciar una presidencia? No, Balaguer tenía noventa y tantos años y estaba en la presidencia, ciego, y hasta solo se hacía, y mudo también, y era presidente. Y Zimbabue. Y no debería. En Zimbabue, en el presidente. Debería haber en la constitución, pero dicen como que eso es anticonstitucional. Ajá. O sea, limitar a alguien, si tiene facultad de lo que hay que revisarlo, o sea, mandarle a un médico, que el médico mande un certificado médico de mala o buena salud, lo que quieran hacer, para determinar si está en condiciones. Si está habilitado. ¿Porque no se obligaría entonces a un recambio sí o sí? No, pero al final de cuentas, óyeme, o se van a morir, o se van a enfermar, porque también hay todo. Mira, hay tanta enfermedad de ahora. ¿Y qué es lo que tú comiste, te fijas? No, 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 no. Pero óyeme, pero al final de cuentas, verdad, es así. Mira, los líderes del PLD son jóvenes todavía. Los dos líderes son fundamentales, ¿verdad? No es verdad que tiene 64, el número tiene 66. O sea, los dos tienen tiempo todavía para hacer dos elecciones más. Seguro. Dos elecciones más, los dos. Dos elecciones más. Ahora, yo sí te digo que parece que Franklin Almeida, en su propia... ¿Y Polito cuándo se va a tener en el dominante? ¿80? ¿80? ¿Quién? ¿Y Polito? ¿Quién? ¿Cuándo gane en el 2020? Si gane en el 2020. ¿Ah, él tiene 76 ahora? Sí. ¿Va a tener 80 en el 2020? ¿Tú no puedes limitarlo? ¿Y ya está bailando un disco de la de Jari Yankee? Pero, sin embargo, se limita a los... Hay muchos cargos que se limitan, la Suprema Corte se limita, ¿no? A los 75 años. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué? La licencia de conducir. Usted no puede conducir un vehículo, pero puede conducir en el país. ¿No les ha sentido? Bueno, pero tú no conduces... Son diferentes facultades en ese caso. Pero en el caso de la Suprema, yo por ejemplo te digo... ¿Y usted cree que es más fácil manejar un vehículo o es más complicado? Bueno, hay... ¿Que un país? No, no, pero es diferente a la que los manejó ciego. En la Suprema y en el Tribunal Constitucional también hay limitación. Por ejemplo, ahora en diciembre salen dos jueces o tres del Tribunal Constitucional, por antigüedad. Por antigüedad. O sea, uno de ellos es Víctor Gómez-Belléz, que acaba de poner en circulación su segundo libro de la verdad. O sea, sobre la verdad, que fue lo que ocurrió... ¿En las elecciones? ¿En cuáles elecciones? ¿Y lo pensionan, Terrero? ¿No era? No. ¿Terrero lo pensionó? ¿De su candidatura? ¿De su candidatura en la OEA? Aunque nada más tenga cuatro años, ¿él le sale de pensión? Sí, sale de pensión. Cinco. Sí. Sale de pensionado. ¿Sale de pensionado? Sí, señor. Una alta corte. ¿Y tú entiendes que eso es correcto? Que una persona con cuatro años... Es decir, es una pregunta fácil. Una respuesta difícil. Yo no sé. Sí, es correcto. ¿Te digo en mi última comisión? ¿Que no? No. Porque se supone que tú deberías acumular. Claro. Porque eso va con cargo... Esa va a aportar. Y debe ser lo que es universal. ¿Y cómo es que lo pensionan con su último salario? Yo voy a leer el reglamento, porque si me pongo a decirte, pero te voy a decir lo que dice la norma, más o menos. Dependiendo del número de edad que tú tengas, te dan un porcentaje de tu salario. Vamos a suponer que un 40, un 50, un 60, un 70, un 80, un 90, hasta un 100%, dependiendo del tiempo que tuviste. Por ejemplo, en el caso de Roberto Rosario, en la Junta Central Electoral, que tuvo muchísimo tiempo, quizás él debe estar con un 90%. Está pensionado también. Jorge Zubero Viza, por ejemplo, debe estar pensionado casi con el 100%. Estuvo en la Judicatura, tuvo en la Junta Central Electoral. Sí, pero está bien, pero esos son gente, uno duró 14 años, otro 11 años. No, pero Zubero duró más. Pero Zubero no fue juegante. Sí, no, no fue juegante. ¿Nunca estuvo en el Estado? No, estuvo en la Junta Central Electoral. Ah, entonces métele cuatro más. Claro. Tuvo primero como miembro y después como presidente de la Junta Central Electoral. Ocho más, porque tienes 20 años. Ahora, como una persona, por ejemplo, tú mencionaste al doctor Víctor Gómez Berguet. Todavía. Yo te digo a ti que Víctor Gómez Berguet puede tener una pensión fácil. ¿De 100%? De 100% si tú le acumulas lo que ha estado en el Estado. Ahora pregunta. Una persona que llene los requisitos para ir al Tribunal Constitucional, un abogado de prestigio. Que nunca haya sido político ni funcionario en su vida, ni haya participado en nada. Simplemente ha estado en su ejercicio privado. Y entra y dura cuatro años en el... ¿En el puesto? En el... No son cuatro, son más, porque ellos tienen unos periodos. Ahí tienen unas escalas que son siete años para tal cosa, nueve años para tal cosa. ¿Y lo mismo sucede con la Cámara de Cuentas? Le sale suspensión. No, la Cámara de Cuentas no. Le sale suspensión, no. La Cámara de Cuentas no tiene suspensión. ¿Qué está mal? Conforme la ley no tiene, no tiene. ¿No tiene prestaciones? Sí, claro. Claro. Indemnización se llama eso. Ajá. En la ley 49. ¿La liquidación se llama indemnización? Indemnización. En la parte gubernamental. Acuérdate que cuando hablamos de pensión, en el Estado hay un plan de pensiones, que es el plan de pensiones de reparto, se llama. Que es el plan de pensiones que maneja Hacienda. Que es para los empleados públicos, empleados gubernamentales. Eso se pensiona en base a tu antigüedad en el gobierno y la antigüedad tuya de edad. Si tú tienes 20 años de edad, bueno, 20 años trabajando en el Estado y tienes 60 años de edad, tiene derecho a una pensión del Estado por el sistema de reparto. Esa pensión tiene una diferencia versus la ley 87-01 que es la ley de seguridad social. Porque en la ley de seguridad social, en la parte de pensiones, te dice que la pensión mínima para una persona determinada que no haya cumplido, debe ser, por ejemplo, hasta 20 salarios mínimos. En la ley de reparto, que es la número 379-81, tú tienes que la pensión máxima no puede pasar de 8 salarios mínimos. ¿Y qué tiempo tiene que trabajar una persona en el Estado para ser pensionado? 20 años. ¿20? 20 años. 20 años. Son muchos. Me lo dicen. No crean. No, si es PLDista, no. No, no, pero hay muchas. Mira, Michelle. Y bueno, sería hasta finales del 24. Michelle, hay mucha gente trabajando en el Estado, mira, que tiene muchos años, que son muy antiguos trabajando en el Estado. O cualquiera que sea del grupo del PLD y sobre todo de Leonel. Puede tener 12 abajo. Ah, que empezó en el 96. No, ya hay muchísimos. Y si lo dejaron de la primera camada que se quedó con Hipólito, ese grupo de sanario del COS. Hay mucha gente. Pueden tener fácil, empataron con Danilo y pueden tener 20 y pico. Sí, pero, fíjate lo que te dije, que vamos a lo menos no interpretar de lo que te dije. Esa gente, si fueran a tomar una pensión por el sistema de reparto. Tienen que tener 60 años. No, no, no. Vamos a que lo tengan. Pero el monto que debería, según la ley, otro gáser son como 50 mil pesos mensuales. Porque la ley dice que no puede ser más de 8 salarios mínimos. Sí, pero hay un problemita. ¿Cómo así? El salario mínimo ya es 15 mil pesos. Entonces, 15 por 8, ¿cuánto da? No sé, pero por 10 es 150 mil, claro. El salario mínimo ya subió el último 7 por ciento. Bueno, a 15. Claro, ahora. A 15 mil. Acá a 15 mil y pico de pesos. ¿En el Estado? Ah, yo no sé en el Estado. Ah, bueno. Creo que el Estado es 14 mil pesos. ¿9 mil pesos? 14 mil. ¿9 mil pesos? Entonces, multiplica 9 mil por 8. Lo que te quiero decir, Marcela, es que acuérdate que el Estado, el fondo de pensiones del Estado, es un fondo que lo cubre el Estado prácticamente, porque lo que tú aportas es nada prácticamente. Entonces, eso es lo que ayuda al déficit fiscal. Pero cuando te van a calcular, digo, te ganas 200 mil pesos mensuales, ¿verdad? Ok, entonces usted merece una pensión, porque usted tiene aquí, mire, usted tiene 25 años en el Estado, y tiene 65 años de edad. Usted califica para casi el 90 por ciento. Entonces, usted tiene, dice, el 90 por ciento de su salario. De pensión. Coma. Siempre y cuando que ese monto no pase de 8 salarios mínimos. Esa coma es importante, y esa frase después de ahí es importantísima. Esa no está buena, ¿no? Entonces, cuando te van a calcular, usted va a dar 200, pero a usted lo que le van a dar son 53 mil pesos. Porque eso es, bueno, eso es. Claro, eso es lo que te toca. Eso es lo que te toca. Mira, el sistema de pensión, la gente lo critica. Tanto uno como el otro. El de la Seguridad Social. Y veo gente escribiendo artículos, señores, sin conocimiento de causas. Y recuerden que un día trajimos aquí una diputada, hablando del tema, que no sabía del tema. Y se ponen a opinar y escriben artículos sobre el tema. Y votan por esas leyes. Y dicen muchísimas cosas. Señores, nada más hay que leer las cosas. Solamente hay que leerlo. Ese tema está siendo vapuleado totalmente. El de la Seguridad Social, de la ley de 1701. Y te pregunto, bueno, mira, qué chile el modelo. Ahora están diciendo que lo que nos van a dar es un 30% de salario. O sea, el, 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 diríamos que la compensación a posteriori de la pensión va a ser un 30% de tu salario. Aquí estamos hablando de que todavía dicen que es un 35, un 40. Por ahí anda. Y se van a tomar medidas para que de aquí a 15 años, que van a comenzar a hacer a la inversa, diríamos, a pagar pensiones, que esos fondos hayan acumulado suficientemente, basado en rentabilidad, para darte una mejor pensión. Un mejor, un mejor reemplazo. Un reemplazo del salario. Y yo le pregunto a la gente, antes del 2001, ¿cuál era la pensión que existía en la República Dominicana? Ninguna. Porque teníamos una en el Seguro Social, que te daban 5,117 pesos mensuales, o la de reparto para solamente la gente que trabajaba en el Estado. Gubernamental. Lo demás, sector privado, nadie tiene pensión. Ahora te están haciendo un ahorro forzoso, o sea, te están obligando a ahorrar, y me están diciendo, bueno, pero usted me quitó mi dinero, lo invirtió, y usted no fue capaz de que ese dinero me diera a mí para que me dieran una pensión de mi salario igual, o un 40, un 50, un 60%. Al final, ¿qué lo quiero decir? Antes no había nada, y ahora tenemos algo. Antes era cero, y ahora tenemos más de cero. O sea, yo no estoy diciendo que sea digna, porque pensión digna, eso es una quimera, porque cuando tú te vas a pensión, tú pagaste los motores ya, tu nivel de gasto es menos, lógicamente tu nivel de enfermedad es más. Exacto. Y ese es el tema. Las pastillas para la presión, que es esto, todo, todo, y pastillas para otra cosa también, pueden ser azules, verdes, lo que tú quieras. El implante del pelo. Todo es el pelo, pero ahí viene el dilema, que ese es un tema que tiene que trabajar, porque al momento de ir a pensión, te quitan el seguro de salud. Eso es lo que no entendí. Porque entonces eso sí tiene que corregirse, porque entonces tú vas a necesitar mucho más medicamentos, más medicina, más esto, más aquello, más ir al médico, y entonces tiene un problema grave. Pero lo que le quiero decir, antes no había nada, y ahora hay algo más. Y a los que estudian, o quieren estudiar las leyes, y no estoy defendiendo la AFP, porque se defiendan solas, porque no han sido capaces de defenderse, que estudien bien lo que están diciendo. Oye, te voy a poner esto, mi señor. ¿Cómo es posible que un empleado tenga un rendimiento anual de un 7.8%, un 8% en su portafolio, y que las AFP tengan un rendimiento de un 37%? Oye, eso es como un robo. Señores, no son la misma base. Pero no voy a explicar eso ahora, porque eso es muy largo, para ver si alguien lo entiende. Pero no es lo mismo, señores. Y no es verdad que desde el punto de vista legal, ellos estén haciendo algo incorrecto, o indebido, pero sí están, y deben estar, sujetos a que se modifique la ley, a que haya mayor participación para el cotizante, y que al final del día, lo que tenga acumulado en su cuenta de capacitación individual, CCI, sea mayor que lo que se supone que tiene ahora, y que sea un monto por encima de lo esperado. Ojalá. Pero hay muchas cosas que hay que ver, eso que tú dices del seguro médico, inclusive, de que, una cosa es, el que comienza a recibir una pensión, que creo que todavía el primer grupo no ha comenzado. No, por vejez no hay ninguna. Por vejez, ya hay que ver, si cuando comienza ese grupo por vejez, en 10 o 15 años, si ese grupo le toca su, cuando le comienza a recibir su pensión mensual, si de ahí le descuentan la salud y le dan su tarjeta. Ah, no, no, se supone que tú cuando te pensionas tú no tienes ningún descuento, ni siquiera pero no, pero te dejan la salud. No, ahora mismo no. Entonces, por lo menos, yo creo que se debiera buscar una solución de que, de tu pensión, si te van a tocar el 35% de tu salario, el 50, te descuenten los mil pesos del seguro médico. Correcto. Que me dejen afiliado. ¿Eh? Claro. A la salud. Pero claro, pero ahora en vez de con el 23% de descuento, con la proporción que corresponde nada más a la salud de la ARS. De acuerdo. ¿Verdad? Sí, señor. Pero hay que buscarle una solución a esto, no puede continuar eso. Y ahora hay que hacerlo y no hay forma, no hay forma que camine esto en el Congreso. Sí, sí, sí. No, porque lo que pasa es, Michelle, mira, es que esa ley que es del 2001, que entró en pensiones para los fines de respeto en el 2003, es una ley muy grande, muy amplia, de muchas aristas y muy complicada. y hay varios proyectos de modificación de esa ley. Entonces, no puede ser que tú vayas a modificar al Congreso un artículo de esa ley que ya ha tenido dos modificaciones a uno o dos artículos. Pero no puede ser, entonces hay que hacer una modificación, como dicen, integral, desde el artículo 1 hasta el artículo que fuera el último y verificar todo eso, peinarlo y entonces adaptarlo a un nuevo tiempo porque ya ha cambiado la cosa. Eso es lo que hay que hacer. Pero lógicamente para eso están los intereses en conflicto entre ese gubernamental, entre ese sector privado y los laborales que están en el medio, que es el jamón del sándwich. El obrero es el jamón del sándwich, pero tendrán que ponerse de acuerdo los tres sectores, diríamos tres partitos para llegar a una solución razonable. Los legisladores tienen una propuesta, las AFP tienen otra propuesta, el Estado Dominicano tiene otra propuesta, el sector privado tiene otra propuesta. Que es muy buena la del Estado, y es muy buena la de eso, hay tres propuestas ahí, pero no importa, la pasa que hay una que es un disparate. La que habla de bajar el punto tanto, ¿verdad? Yo no sé, yo te digo a ti déjame no criticar nada porque después dicen que uno es lo que está estorpedeando el asunto. Vamos a traer a Cabrera, el diputado. ¿Tú sabes algo? Si nosotros, si los políticos quieren regalarnos algo, ahora tú coges a Danilo Medina, mira qué bueno a Peralta o a Leónel Fernández, mira cómo dice Almeida, en la casa de Peralta habían 25 senadores, preocúpese señor Fernández porque el otro lo que está haciendo es política, ¿verdad? Sí. Defendiendo lo que quiere, entonces, los de Leónel no estaban, ¿significa que Leónel lo que tiene son cuatro? Sí, eso es lo que dijo. Entonces, tan feo para la foto. Pero debería haberlo invitado a todos. Bueno, pero a lo mejor los invitados no fueron. ¿Para qué? Para decirle, mira, adelante todos ustedes, nosotros queremos otras cosas. Sí, pero a lo mejor parece que tú no sabes si lo invitaron a todos. Es posible, pero te digo algo, yo creo que Peralta lo hizo bien porque no hizo una reunión secreta. Pero es que está muy, por eso es que te estaba preguntando ahorita. Ahora, ahora te voy a decir que aprovechen esos congresistas. oye, invéntense algo, háganlo por los dominicanos, que aprueben algunas leyes de forma progresiva. Ok. Ley de partido, 69 puntos, 70 puntos de acuerdo, 3 puntos, ¿cómo se llama? En discusión, suspendida la ley de partido. Sí. El, el, ¿cómo se llama? Ley de seguridad social, están de acuerdo más un 90% de la ley. Sí. Detenido el asunto. Sí. No se aprueba nada, siempre con dos puntos de diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no podemos ir saliendo de proceso? Eso es un problema que se llama efectividad o productividad del Congreso. Pero podemos ir, podemos ir terminando algunas cosas. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuántas leyes están detenidas por un, estamos esperando la ley, el código, el código procesal, el código penal. Ah, que ahí está esperando lo del aborto, no del aborto, déjelo afuera y apruebe eso. Sí. Cada, cada, hay como, hay como 50 leyes esperando, pero en todo estamos de acuerdo. Sí. Solo que un país funcionando sin un código penal, sin esto, sin lo otro, sin ley de seguridad social, hace rato que se pudieron modificar 90 puntos de la ley. Ah, pero vamos a preguntarle dónde está el escollo. O en el escollo está en la fuñida de comisiones de lo que no tienen que ver con la gente, que si la van a bajar la van a subir mientras se dilate el proceso, las comisiones siguen iguales, los problemas siguen igual, el sistema sigue mal, las afiliaciones son las mismas, las cuotas, lo que cubre un seguro es lo mismo, eso es lo que ocurre. Porque la ley va a trabajar, hay un consejo ahí que no, siempre hay un veto. Sí. Ah, entonces, mientras eso dura, ¿qué pasa? porque en la ley hay que modificar eso, el veto, el veto, el poder de veto. Pero si lo modifican entonces no va a... ¿Va a poder avanzar? ¿El Consejo de Seguridad Social duró una vez como dos años sin reunirse? Imagínate. ¿Porque había un problema con eso? ¿Porque alguien se retiró? ¿Y se retira uno no hay reuniones? No hay. Ah, ¿tú crees que haces la cosa? Yo no entiendo. Vamos a hacer una pausa, niñas. Bueno, ¿tú quieres hacer pausa? Bueno. Sí, está bien, vamos a hacer una pausa. Aquí siempre aparecen temas interesantes durante la pausa, que es una pena que ustedes no lo escuchen, pero vamos a ir filtrando cuáles son los más importantes, los más, quizás hasta divertidos que puedan llegar a salir. No, pero es... La pausa es mucha cosa. Hay temas malos y temas buenos. Por ejemplo, mira, en el presupuesto de ahora parece que ya está definitivo la presa de Montegrado. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Yo creo que hay que... Prender el micrófono. Hay que prender el micrófono. ¿El mío? Sí, prenda, prenda, yo me acerco aquí. Bien. Lo que se llama Cela, en la pausa. Tenemos... Entonces le pones, Hugo, en la pausa, hay que por si acaso... Para que no se le escuche lo que dice. Y por si acaso apague el micrófono. Exacto. Pero el mío no se apaga. El mío tampoco. Tenemos que reconocer que en el presupuesto está ya la presa de Montegrado. Está puesta. ¿Cuánta falta? Doscientos y pico de millones de dólares. ¿Cuántos años esperando esto? Y ustedes dirán, ¿qué te pasa? Digo yo, bueno, yo no sé qué tanto, porque tantos problemas tenemos, criminalidad, delincuencia, electricidad, presupuesto, lavado. Sí. Aquí, en fin, hay corrupción, muchísimos problemas que tenemos todos los días, pero vivimos en un país donde muchas veces no se le está dando importancia a los temas vitales para la vida. cuando tú oyes y dices, todavía tenemos problemas con la recogida de basura, con los vertederos, con los desechos, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la electricidad, la educación, la salud. y es cierto que, ¿por qué no? Que hemos, como tú dices muchas veces, hemos avanzado, la ley de seguridad social de hoy es mejor que la de antes. Claro. Con su problema, ¿verdad? Claro. La, 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 la educación a raíz del 4% ha avanzado muchísimo. La salud, yo creo que combinando estos planes de, ya tenemos 7 millones de personas con una tarjeta de algún tipo. Sí. Caballera, ustedes saben lo que va a ser. Pero, pero agua, agua, Marcela, aquí, ¿cuánto nos, cuando pensamos en agua, en reforestación y el gobierno parece ser que lo está haciendo? Hay que necesariamente reconocerlo, hay que reconocerlo porque hay cosas que hay que entrarle porque después no vamos a tener tiempo. ¿Ustedes saben cuáles van a ser las bondades, por llamarlo de alguna manera, de lo que va a ser la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Ibarra? No. Bueno, yo hoy estuve chequeando un poquito eso y creo que no se sabe. Ayer, el señor presidente estuvo en ese, en esa construcción que van a ser, oigan bien, 12 edificios que integran lo que será este centro hospitalario más moderno de Centroamérica. Presten atención, la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Ibarra, el antiguo Morgan, ¿verdad? Será convertida en un conjunto hospitalario integrado por 12 edificaciones inteligentes, dos hospitales, uno materno infantil y el otro clínico quirúrgico. También un edificio para imágenes diagnósticas, lo que sería el secanó, ¿verdad? Ok. Un centro de gastroenterología, también edificios para patología forense y morgue, como otro para consultas externas. Bien. Hablando del tema del agua, tendrá 25 pozos filtrantes y luego, algo importante, una planta de tratamiento de desechos sólidos médicos. ¿Dónde llegará eso? El complejo contará con un centro de monitoreo y seguridad. También la farmacia del pueblo más grande del país, cafetería, por supuesto, y tres edificios de núcleos de circunvalación vertical. Sí. También siete sistemas de tratamiento de agua, cuya capacidad de almacenamiento combinado será de 736.000 galones. Ok. Tendrá 800 camas y la primera gran unidad para personas con accidentes cerebrovasculares. Un centro de oftalmología con quirófano para ese tipo de especialidades médicas y todos los quirófanos toditos de todos los edificios serán inteligentes. El hospital materno infantil contará con 32 cubículos para emergencias. Toda la ciudad sanitaria tendrá parqueos soterrados con capacidad para más de 700 vehículos y contará con 5 plantas eléctricas de 2 megavatios. ¿Qué les parece? Es una ciudad de la salud también. Ciudad sanitaria de Luis Eduardo Algar. El Morgan, lo que era el Morgan. Exactamente. Es una inversión grande. Es una inversión grande. Yo entiendo que la información clara y precisa de lo que será recién el gobierno la está dando ahora, ya eso está en construcción y entiendo que va a ser un aporte a la salud bastante importante. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mira, Marcela, hay un tema que yo me gustaría que fuera tú que lo tratara, que por lo menos lo asumiera, porque es un tema que no es nacional, sino un tema internacional. Parecería lamentablemente una moda, una moda muy mala, pero hay tantos esfuerzos que se están haciendo, que se han hecho, tantas campañas. De hecho, vi una campaña interesantísima de la sirena, del tema que voy a hablar, en un grupo de damas en una fila y un señor invadiendo la fila, hablando de lo que es la violencia contra la mujer. Me voy a referir de manera particular a los feminicidios. Mira, yo no sé, yo me atrevo a confesar que parecería que no vale ninguna campaña. Parecería que el problema no está en hablar a la gente. Bueno, más de lo que se habló el sábado y este fin de semana fue tremendo. No, 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 pero ahí, mira, yo no sé si es una campaña puerta a puerta, hablar con todos los hombres, sentarlos, o sea, yo no te entiendo, pero, también, y te lo digo como mujer, también hay mucha provocación, Maciela, y van a decir los hombres machistas también van a defenderse de que ha sido agresión de la mujer. Yo vi un video que me mandó una amiga que lo grabó desde su casa donde una señora discutiendo con su esposo le entró apedrada a su guipeta y le rompió todos los vídeos, todos. Eso no fue Estados Unidos, eso fue aquí, porque hemos visto muchísimos ya. Entonces, el señor estaba armado y no la mató, el tipo dijo déjala tranquila, déjala tranquila, y cuando pudo dice se fue, pero mira, Marcela, yo creo que los mayores casos son abuso de los hombres, porque los hombres han considerado que las mujeres son propiedad privada, son un activo fijo y que no tienen derecho a dejarlos y mucho menos estar con otros. Pero yo quisiera, Marcela, tú parecer como mujer qué es lo que se puede hacer. Yo vi Marciano Marteo Pinoza me mandó un mensajito de una propuesta, algo que se le ocurrió, pero yo te lo voy a leer. ¿Pero qué tú dices, Marcela? Hay problemas, porque el tema de los, estaba buscando un, un tweet que un caballero le envió a, a la, lo estoy buscando a Jenny Berenice. Jenny Berenice se limitó a decir está muy equivocado. Este caballero, no sé si se llama Marcos Santana o Eduardo Polanco, porque tiene los dos nombres en el Twitter. puede ser un Twitter falso. Exactamente. Dice que el problema solo se elimina si la mujer retorna a su rol tradicional de ser ama de casa y cuidar y educar a sus hijos. La calle es del hombre y la casa es de la mujer. Actualmente la mujer lo quiere todo. Oye, no, no, perdón, perdón, yo quiero que lo lea de nuevo porque oye, no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo ha tenido acceso a ver eso porque tú sabes que cuando te mandan a ti en tu cuenta de Twitter muchísimas cosas pierdes muchísima información atrás. Pero esto, este Twitter que es un Twitter evidentemente falso porque no, no. Dice que es político y demás. tiene una foto pero tiene dos nombres. Pero, olvídate, tú haces un Twitter y le pones la foto que tú quieras. Lógicamente la ley de delitos financieros, delitos tributarios, ¿cómo se llama? Delitos tecnológicos te permite identificar a la persona pero no van a invertir tiempo en eso. Léelo de nuevo para que la gente entienda lo que puede pensar mucha gente. El problema solo se elimina si la mujer retorna a su rol tradicional de ser ama de casa y cuidar y educar a sus hijos. La calle es del hombre y la casa es de la mujer. Actualmente la mujer lo quiere todo. Eso es recordándonos a nosotros lo que pasaba en los tiempos pasados. Yo recuerdo yo vivía nosotros vivíamos en el Cibao Santiago La Vega Bonao Piedra Blanca y Villa y Villa Herta Gracia y ahí nos quedamos porque mi papá trabajaba en la Airmore la compañía que trabajaba en la propieta Duarte la construcción y yo recuerdo que en esa época las mujeres no trabajaban no estudiaban es más las hijas o sea los padres no mandaban a las mujeres a sus hijas a la escuela por cualquier cosa o porque las tenían que cuidar o no tenían porque las mujeres no tenían que estudiar las mujeres tenían que ir a su casa a cocinar y atender a los hombres y eso es un recordatorio de lo que ocurría antes y aquí estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres hablando de que las mujeres son más éticas que los hombres hablando de que las mujeres pueden ser más eficientes que los hombres y hablando de que las mujeres son más y más y más que los hombres desde el punto de vista de habitantes también lo somos y las mujeres se han desarrollado muy pero muy más que los hombres pero los hombres en la mayoría no aceptan ese desarrollo y no aceptan que la mujer le pase inclusive hay matrimonios en lo que la mujer es la jefa de la casa y el producto económico porque el jefe lo decide el que pone el cuarto el dinero el dinero al poder entonces hay hombres que han sido sumisos y se han quedado también ellos haciendo el papel de llevar los niños al colegio esto porque no tienen trabajo o lo que fuere pero en realidad efectivamente hay de todo eso esa barbaridad que acaba de leer Marcela es un abuso de quien lo pudo a ver y la señora fiscal no tenía más nada que decirle que estaba equivocada porque que va a discutir con un niño no pero para nada pero para nada y yo creo que he visto amigos míos discutiendo discutiendo ese tipo ¿qué tiene ahí? algo del amigo Julián Padilla que yo le comenté que pena que usted piense así lo podemos ver mujeres dejemos de pegar cuernos y de provocar que joder se fue eso lo puso Julián Padilla las redes sociales son públicas o sea lo podemos decir por eso porque son públicas justamente en su Facebook Julián Padilla yo le contesté y le dije que pena que usted piense así aunque luego ahí lo vemos ahí se va a ver mejor para que no ay concha ahí está ahí ahí está mujeres dejemos de pegar cuernos y de provocar eso fue que él lo subió así sí después subió él no leyó bien después después subió otras otras frases como que se reivindicó un poquito pero de todas maneras mientras haya gente que siga pensando y como decía el doctor Hacín que no es para nada competencia sino como un referente moral de este programa mientras haya gente que siga criando a los niños diciendo cuiden a su gallina que mi gallo anda suelto y mientras diga los hombres no lloran usted niña vaya a recoger la mesa tú te puedes ir a jugar todas esas diferencias confunden confunden tenemos que aprender a criar a nuestros hijos a criar a nuestros hijos varones a criar a nuestras hijas en la igualdad y a decirle a los varones también mira a ti te van a votar algún día y cuando te voten eso es normal porque al hombre no le gusta que los voten pero no se lo enseña pero el problema es diferente como se le ha permitido una serie de cosas analiza la historia tú lo puedes ver y eso hemos hablado bastante el mensaje es decirle te busca otra cuando un hombre puede tener dos mujeres una querida lo que sea tú ves que las mujeres lo perdonan cuando una mujer se da cuenta que el hombre se da cuenta que la mujer tiene un querido no lo perdonan pero es un balazo en algunos casos en algunos casos es que hay un problema de educación ahora que es lo que hay que enseñarle a los dos que eso está mal y que en ninguno de los casos se mata y hay que tomar a uno hay que decirle que la porque no estamos diciendo que el otro está bien yo creo que la salida la letra con sangre entra agarren a una persona a un caballero pegándole a una mujer y métanlo preso ahí mismo nada de restricción pero las mujeres lo perdonan las mujeres lo perdonan no digan nada mira mira eso pero para ya para salir y para entrar la campaña de la sirena estuvo muy bien estuvo también en el play también si ok pero mira lo que te quiero decir eso brevemente para terminar con las redes sociales la gente no ha aprendido todavía el riego que significa esto y a lo que se están exponiendo todo eso que ustedes ponen por ejemplo Padilla yo supongo que fue que él como dice Michelle vio eso y lo cogió y lo pegó y como ah pues mira un relajito mira mira todo lo que usted le da RT usted es corresponsable y hay gente que pone en su perfil y que los los twitter que ponemos aquí son propios de mi autoridad ¿cómo se dice? de mi autoría o sea no comprometen a síntesis por ejemplo y entonces ponen que los RT son simplemente para conocimiento no me va a ser responsable eso no es verdad cuando usted tiene un RT usted le dio o un like un like está de acuerdo está de acuerdo está de acuerdo y para que tú quieres RT ah para que lo lean no no por si tú no te vas a dar con eso no lo mandes RT según Julián Padilla la ecuación es sencilla menos macho de hombre y menos macho de mujer eso sería igual a menos feminicidio o sea que la mujer tiene que seguir siendo sumisa tiene que seguir aguantando tiene que seguirse quedando en la casa no tiene que ir a la universidad no tiene que cobrar lo mismo en los trabajos por la misma capacidad lo vamos a entrevistar un día Julián Padilla para que se reivindique a ver si tiene chance de reivindicarse porque hay gente que al contrario vamos arriba vamos a hacer una pausa recibida a nuestros invitados con un debate interesante como siempre